Juguéen 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 Vídeo para Youtube Si, para que te lo guardes por la noche y me miren Si, anda Es un vídeo Estoy aquí No, mira como amplía, ¿no? Amplía la croce Ahí, ahí A la cara, a la cara Ya que no subimos, que se ve algo Que buena vida nos pegamos, Antoñico No, no